¡Hola golosones! Estamos en octubre, la época del Octoberfest y lo más típico que comemos en los Octoberfest son estas galletitas, unos panes salados deliciosos. Veréis lo sencillo de hacer que son y están buenísimos, así que hoy a disfrutar con nuestros bollitos de pan. ¡Qué buenos están! Los ingredientes que vamos a utilizar son, para empezar, 250 gramos de harina, también necesitaremos 2 gramos de levadura en polvo o 4 de levadura fresca, 12 de mantequilla, 140 mililitros de agua, 5 gramitos de sal fina y por supuesto sal gorda para espolvorear por encima. Además utilizaremos 2 cucharaditas o 5 gramos de bicarbonato sódico y si os gusta el brillo, un huevo batido. Y vamos con la masa. Lo primero que hacemos es colocar 250 gramos de harina en un recipiente bastante amplio. Le añadimos 140 mililitros de agua y el resto de ingredientes que son los siguientes. La sal fina, por aquí la tengo. También vamos a añadir la mantequilla, ahí está, prácticamente una no necesita nada más. Venga, también la levadura seca, si queréis utilizar la levadura fresca tenéis que deshacerla primero en el agua. Y una vez que tenemos todos los ingredientes del pan, pues a remover toca. Podéis usar una lengua de repostería como estoy haciendo yo o una cuchara de madera. La cuestión es darle vueltas así para que los ingredientes se vayan impregnando y como por arte de magia se vaya formando una bola de masa. Tardaréis unos segunditos, pero ya veréis que esto hoy es muy sencillito. Pasados unos segunditos removiendo, conseguiréis una masa parecida a esta. Llegados a este punto toca mancharse un poco las manos. Así que cogemos la bola con las manos y a amasar toca. Ya sabéis, lo de siempre, aprietas y sueltas, aprietas y sueltas. Así, progresivamente, hasta que tengamos una bola que se despegue mágicamente de tus manos. Venga, unos minutillos de amasado manual y tendréis la masa preparada. ¿Veis? Ya tenemos una textura elástica y un poco chiclosa. Perfecto. Ahora recomiendo darle el último toque sobre la encimera. Tenéis que tenerla muy limpia, os recuerdo. Al haber amasado primero un poquitillo, se despegará fácilmente y no necesitas enharinarla. Le das un poco de caña al amasado sobre la mesa o encimera durante 3 o 4 minutitos y tendrás una masa totalmente lisa y perfecta. Este es el momento de posarla en tu recipiente y taparla. Si no tenéis un recipiente con tapa, ponerle un papel film y lo dejamos reposar hasta que doble su volumen. Eso puede ser entre una y dos horas dependiendo de la temperatura de tu casa. Tras crecer, mirad qué pinta más mona tiene. Solo tienes que coger esta masa que, por supuesto, estará ligeramente pegada al fondo, pero con ayuda de una cuchara o espátula ya veis qué fácil se despega. Después de que haya elevado, yo recomiendo siempre darle un ligero amasadito más. Eso hace que luego la masa no se te encoja tanto y así te quede perfecta. Pues vamos a ello. Antes, ahora sí que recomiendo un poquitillo de harina. Nos manchamos con ella un poco las manos y un poquillo la encimera. Le damos un ligero amasado de un minutito y la tenemos lista. Ya veis, con la palma de la mano esto se hace en un periquete. Muy bien, ya tenemos prácticamente hecho todos los pasitos de hoy. Venga, aquí tenemos nuestra masa y ahora lo que vamos a hacer es dividirla en partes iguales, porque con esta cantidad nos da para 6 pretzels o pretzels. La cuestión es esta. Vamos a coger la masa y estirarla así. La voy a dividir en dos. Una vez que la tengo más o menos estiradita, venga, yo creo que así nos vale dividirla en dos partes más o menos iguales por la mitad. Ahí está. Y ahora cada una de estas la voy a dividir en tres. Así me salen las 6 partes iguales de masa. Venga, así más o menos y así más o menos. Ya tenemos para tres de nuestros panes y ahora los otros tres. Como veis este proceso es bien sencillo. Uno por aquí y otro por acá. Perfecto. La textura que te va a quedar en cada una de las bolas es esta. Una textura perfecta de pan. Cada uno de los bollos va a ser utilizado para hacer uno de nuestros característicos panes. Yo lo que hago es amasar un poquitillo cada bola para que la textura sea siempre igual. Y nada, a estirar toca. Vamos a estirarla, estirarla, como estáis viendo aquí. Haciéndola rodar sobre sí misma se va a convertir en un cilindro y este cada vez se va a hacer más fino. El objetivo es tener una tira de unos 45 centímetros más o menos de longitud. Y como no os va a quedar uniforme, si podéis escoger que esté un poco más gordita, por el centro. Venga, seguimos estirando. Este proceso es divertido. Hasta los niños se lo pasaría pipa con esto. Seguimos estirando. Bueno, un poquitillo más. Ya casi la tenemos. Sí, más o menos. Esos 45 centímetros están. Y lo que hacemos es un lazo. ¿Cómo? Así. Colocamos el pan. Bueno, voy a estirarlo un poco más. Que me ha quedado corto. Yo creo que así ya. Perfecto. Hacemos una forma como de herradura. Ahora cruzamos y ahora volvemos a cruzar ahí abajo. El latiguillo de la derecha a la derecha y el de la izquierda a la izquierda. Y voilà. Tenemos nuestro pretzel o pretzel con su forma tradicional. ¡Ole! ¡Qué sencillo y qué bonito queda! Después ponemos agüita a calentar junto con dos cucharaditas de bicarbonato sódico. Lo que son cinco gramitos más o menos. Removemos un poco para que el bicarbonato se reparta y esperamos a que hierva bien. Esto se hace rápido. En cuestión de un minutito ya tienes preparado tu agua porque vamos a pasarlos por aquí durante unos segunditos antes de hornear. Este es el truco mágico. Los dejas caer dentro y pasados 20 segundos notarás que flotan solos, como por arte de máscara. Así que esperamos a que vayan flotando. ¿Veis? Ya se ha levantado mágicamente. Pues este vamos a sacarlo en seguida. Ya os digo que entre 25 y 30 segundos, como mucho, es el tiempo que necesitan de cocción. Así que nada. Cogemos una espátula, escurrimos un poco el agua. A ver, ahí está. Y para fuera con ella. Los colocamos todo en una bandeja de horno, que tendremos forradas con un papel de horno o con una silicona como yo, y le vamos a espolvorear por encima sal gorda. Si queréis que estén bien brillantes, podéis en este punto untarlos con huevo batido. Esto es opcional y últimamente está muy de moda. Aunque yo, bueno, me lo he saltado. Lo metemos al horno precalentado a 200 grados y en unos minutitos los tendremos listos. En mi caso, han tardado 25 minutos en tener una pinta tan espectacular como esta. Unos bollitos de pan espectaculares. Los clásicos pretzel o pretzel del Oktoberfest alemán directamente en tu horno. Este año ya no hay disculpa para traer un pedacito del Oktoberfest a tu propia casa. Así que ya sabéis lo que os toca. ¡A disfrutarlo! Solo me queda recordaros que os suscribáis porque todos los miércoles y sábados tendréis una nueva receta dulce. Y si os ha gustado el vídeo, pues regalarme un me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales. Además, podéis comentarme o preguntarme lo que queráis en los comentarios de aquí abajo.